Igual, verdad como voy a le agradezco, estoy haciendo rap, veras como digo lesco Para que vea que es un estilo fresco, tu éxito o muere pendejo si yo aparezco Ja, verdad como eso si que es crudo, rap eres bueno, si eso no lo dudo Déjame decirte lo hacemos si hay razón, la tortuga es caparazón Es lo que yo define, veras como ya camine, porque estoy haciendo esto, veras como ya termine Veras como vas a atrapar, yo puedo ser pequeño, valor como el caviar Veras como siempre ya es posible, rap veras como pum pum los misiles Para que veas de camino entre reptiles, me gusta batallar cuando se creen indestructible Veras como yo tengo el doble, veras que es talento pendejo te doy en sobre Para que veas lo hacemos para que cobre, hablemos de árbol González, yo soy un roble Veras que voy al bote en doble, rap que me sale, veras como ya de doble Me den tanta emoción, porque veras se le suben un bocón Ey, es un bocón, dudo que vos los soportes, y para estar conmigo vos no vas a estar al corte Sos un bonsai que hago torpe, porque solo te ves bien si la base tiene cortes Te lo digo, es mejor que no me nombres, y es mejor que ahora obres Si vienes el rapero ahora corres el caviar en mesa de rico, no vale que tortilla en mesa de pobres No lo entiendes bro, quieres que te lo explique lo que sé cabrón Ey, lo que pasó, es que a vos los malos no te nombran y el bueno a mi me nombró ¿Qué vas a decir que desaparece? ¿Desde cuánto se desaparece el rap en plaza? Una tortuga es lo que te mereces, y el mensaje que te traje que en mi hombro está mi casa ¿Eso quieres que lo explique? Oh, tienes que hablar perdaños El respeto te lo del talento, el pensamiento pendejo que te lo dan los años Eso no sirve brada, porque no lo entiendes Eso mi camarada, prefiero un año o estar sortando barras que vivir ocho Pero haciendo nada Ey, échotelo, juego muy genial en la pista Te siendo como somos artistas Ahora no me puedes hacer mínima, tampoco puedes ser como un minimalista Estoy apuntando, y tu nombre en los asesinatos se nota que está en la lista Ahora sí, tienes un minuto para pensarte las respuestas y luego decir que es freestyle ¿Hacia dónde ves eso broda? Vos estás diciendo que te agarre el aire Ey, pero no puedes soltar el aire Si esta corta la brecha Te lo voy a explicar, pana Debajo los aires sin sospecha Claro que debajo los aires soy el ábata Te lo señala la flecha Ahora vas pa'l suelo Eso no lo creo Ey, sabes que ya yo lo niego Lo que estás diciendo es que ahora estoy batallando contra un viejo Y se cree divino Y se cree ronandino Eso no lo digas vos como el simitío Un adulto como niño Si me trabe no importa, no pasa No importa que me trabe Por compasión te doy ventaja Pero no lo importa Y eso vos lo deduces No importa si yo me trabo La fuerza está en el futuro Bueno vas a ver como yo la rima Yo ninguna me la guardo Como fue para la Messi en los años del Barça Cuando estaba jugando la chilena de rival Espera como ya Tena Niño conmigo te quemas Te metiste en problemas Porque verás que tu taza me vale verga la vida Bueno, espera como ya nómada Espera que tu nivel no me da Para que veas que yo soy como Andrómeda Y que de rima te hago todo una bóveda Espera que no es novedad Para que veas como es gravedad El daño de dificultad Que me voy a pegar y no va ni a la mitad Espera como ya tu nivel Yo cambio el show de las altos que se exige Para que veas como ya tamaño Niño con los años Y yo estar paulado Espera como siempre ya resondo Ja Cualquiera te la respondo Espera que ya fluí Agradece que estos años recorrí lo que no hiciste tú Esa es la virtud Te ahorramos el camino Entonces a mi no me vengas Con eso de que soy yo y te lo incrimino Espera como ya estoy quieto Aunque vaya verga el tiempo Déjame decirte que yo voy a fluir Lo bueno que ya te dije Es lo que usted tenía que decir Es que me cortaron el flow Es que me cortaron la pula Dos, uno Tiempo 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 Tiempo